Tengo unas ansias locas, locas de abrazarte Tengo unas ansias locas, locas de besarte Quiero tenerte cerca, cerca entre mis brazos Y poder darte un beso ardiente hasta morir Pero yo ya no soy aquella niña porque las prensas me pinté Sin embargo no me miras, aunque también me maquillé ¿Por qué mujer tú no me ves? Tengo unas ansias locas, 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 locas de abrazarte Tengo unas ansias locas, locas de besarte Quiero que guíes con cariño mi camino Quiero que te des siempre, siempre junto a mí Yo ya no soy aquella niña Porque las prensas me corté Y sin embargo no me miras, aunque también me maquillé ¿Por qué mujer tú no me ves? Tengo unas ansias locas, locas de abrazarte Tengo unas ansias locas, locas de besarte Quiero que guíes con cariño mi camino Quiero tenerte siempre, siempre junto a mí Una vela se aproxima lentamente Se aproxima lentamente y a la playa baja Baja tú, baja tú, baja tú, baja tú Y corre hacia mí y como un cortario Decidido y generario Yo te pido que me lleves Lejos pero a tu lado Que triste me mandría Si no cumples tus promesas de corsario Y olvida nuestro amor Por Dios mi valiente corsario Si es verdad que sabes amar Te lo ruego, te lo ruego Llévame al mar Te lo ruego, te lo ruego Llévame al mar Mi amor